Hay un término, palabra o familia de palabras, aparentemente muy modernas y científicas de la física actual, que definen fenómenos y realidades místicas. Esos nombres son pronunciados por científicos y por místicos, y es un puente de unión entre la espiritualidad y la ciencia. Esas palabras son cuántico, estado cuántico, universo cuántico. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Ya sabemos que todo es energía, ya sabemos que la materia que nosotros podemos ver es una presentación especial de la energía. Y hay un tema nuevo, un tema de moda, que menciona esa vieja sabiduría con unas palabras relativamente recién inventadas. Cuántico, estado cuántico, universo cuántico. Om harion, om harion, om harion, om harion. Om harion, om harion, om harion, om harion. Om harion, om harion. Cuántico tiene relación con esa energía. Viene del latín de cuanta o de cuánto. Pero aquí no estamos hablando simplemente de cantidad de energía. Aquí hay que hablar de proporción, hay que hablar de magnitud mínima, hay que hablar de esa relación con los electrones y con los paquetes de energía. Y esto de cuántico, que es relativamente nuevo, moderno, tiene 100, 120 años. Y es toda una familia de palabras que unen la mística con la ciencia. Todos hemos oído esos términos, física cuántica, mecánica cuántica, pensamiento cuántico, universo cuántico, estado cuántico, teoría cuántica. Una familia de estas palabras. Y es un concepto, a su vez, que hace que la física se acerque de una manera muy especial a lo espiritual y a lo consignado en esos libros sagrados y a esa vieja sabiduría. Y también cuántico significa que los místicos tienen que acercarse a la física. Es hermoso. Esto es complejo. Esto es un tema que no es fácil. Esto está respaldado por ecuaciones, por fórmulas, de las que yo no voy a hablar. Porque el tema es otro. Y otro es que hay que decir la verdad de muchas cosas. Y con respecto a este cuántico, a este estado cuántico, a este universo cuántico, a todo lo que se refiere a este tema. Comienza y está basado en suposiciones, en teorías, en hipótesis, donde comienza a existir a través de los años y a través de genios. Los místicos físicos, impresionantes, una historia y unas teorías, donde el uno retoma lo del otro y sigue, y sigue, y sigue el camino. Pero estamos hablando que son suposiciones, teorías e hipótesis. Inclusive, los místicos hacen toda clase de mezclas inexactas, mencionando mucho lo cuántico. Pero como les decía antes, no es una cosa plana, simplemente de energía. Tiene muchos componentes, y estamos hablando de atómico y subatómico. Entonces, por ende, no es plano. Y lo mismo ocurre con los científicos. Los científicos se sienten dueños de la verdad, y aseguran de una manera pasmosa, como ciertas, esas hipótesis. Y son, vuelvo y repito, suposiciones, hipótesis y teorías. Pero antes de continuar con este tema apasionante, quiero invitarlos a que se suscriban, a que le den like, a que entren a la página de HildaStrauss.com. Y vean esas tres opciones, la de radio directo, la de radio en diferido, o que queda ahí grabado, las meditaciones. Y les quiero recomendar especialmente el blog, que tiene mucho acerca de toda esta memoria ancestral. Pero bueno, después de esto, sigamos con ese súper tema espiritual. Porque es un súper tema espiritual, que tiene ese término tecuántico. De este tema, ¿quiénes hablan? ¿Quiénes están metidos? ¿Quiénes están estudiando? ¿Quiénes están lanzando nuevas teorías y nuevas hipótesis? Estamos hablando, lógicamente, de físicos. Pero estamos hablando de místicos, de médicos, en distintas disciplinas. Estamos hablando de psiquiatras, estamos hablando de teólogos, estamos hablando de antropólogos. Y estamos hablando de personas con una clara y gran reputación dentro de los campos en el que se desenvuelven. Y ellos se refieren a seres cuánticos, a seres de otras energías, a estados cuánticos, a estados de esa energía distintos, a universos cuánticos. Y casi que mencionan otras dimensiones, con palabras nuevas, que también ya conocemos. Energía oscura, universos cuánticos, universos paralelos. Pero hay una cosa muy importante, la ciencia, como lo aseveró en esa vieja sabiduría, la mística, la ciencia ya dice, existe ese universo cuántico, estado cuántico, ese cuántico. Así, nosotros no lo veamos. En el concepto cuántico, ya la mayoría de los científicos dice que, a su vez, la mayoría del universo existente es invisible. Cuántico, energía cambiante. Antes hablé de presentación de energía, cuando hablamos de energía cambiante o energía que salta o que se presenta de distintas formas. Entonces también estamos hablando de otras dimensiones. Estamos hablando de una realidad permanente. Con respecto a este vasto tema cuántico, hay enormes descubrimientos permanentemente, hay novedades. La ciencia ha ido poco a poco atando cabos, ha ido en la medida que uno continúa con el trabajo del otro, ratificando cosas. Y se ha asombrado, pero no solamente se ha asombrado por los descubrimientos, sino por lo que se decía antes. Y hay que mencionar un ejemplo. Han detectado un fenómeno de entrelazamiento cuántico. Esto es física de partículas. Partículas físicamente separadas, pero que están unidas, contactadas de alguna forma. Imagínense eso tan curioso, que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque así esa física cuántica podría explicar, por ejemplo, facultades sobrenaturales como la telepatía. Donde existen dos partículas, y estoy hablando de dos seres, inclusive a distancias enormes, contactadas. Y casi que esa física cuántica también podría comenzar a explicar el Dharma. Yo les he hablado de Roger Penrose, un genio absoluto de la física, con un entorno también, donde los hermanos, el papá, la familia, todos son genios impresionantes. Roger Penrose es inglés, hoy en día tiene ya 90 años, y en el 2020, hace dos años, recibió el Nobel de la Física. Podemos hablar de él como un científico espiritual. Además, a sus 90 años se atreve y se ha atrevido a hablar de todo. ¿Qué cosas ha dicho? Dice que nosotros, los seres humanos, en nuestros microtúbulos de las proteínas, tenemos una información cuántica a nivel subatómico. Y que cuando nosotros morimos, esa información prevalece, se queda en otro estado. Creo que ya lo mencioné en otro video, donde Penrose se une a ese médico, Hameroff, que es un médico anestesiólogo. Y ellos hablan que las neuronas son unos computadores, pero avanzadísimos, son unos aparatos, que tienen a su vez, o que contienen, un software. Y que ese software es la conciencia. Penrose también desarrolló, o propuso, unos twistores. ¿Qué son esos twistores? Son unas imágenes, o unas posibles imágenes, de cómo sería la cuarta dimensión. Penrose es un personaje increíble, increíble. También habla de un camino de la unión de las fuerzas, de la unificación de las fuerzas, igual como lo habló Einstein y lo habló Tesla. Que tenían esa preocupación, de esa gravedad cuántica, que se uniera con las otras fuerzas. Y todo lo que él dice es un escándalo y se convierte en una noticia. Además, hay una cosa muy linda de él, que de las cosas que él habla también es de la serie Fibonacci y de la proporción áurea. Este cuento cuántico es un cuento cuántico serio. Aquí han estado genios, verdaderos genios, trabajando en este campo de la física. Einstein, Penrose, Heisenberg, Oppenheimer, Born, Dirac, Feynman. Y que hablan de todo esto, y han trabajado esto. Inclusive, las personas o los científicos que trabajan en el Instituto Max Planck de Alemania. Ya dicen grandes verdades. Dicen que esta materia, esta tercera dimensión, es una percepción, lógicamente física. Pero, que cuando desencarnamos, cuando morimos, la percepción cambia. Y no solamente la percepción cambia, sino que además cambia a algo mucho más real. Y esto ya, estas verdades, decir este tipo de cosas, es impresionante. Tengo que hablar de Hans Peter Thur, que dice que el mundo cuántico es muchísimo más real. Y afortunadamente, afortunadamente, queridos amigos, la ciencia avanza gracias a todos estos genios, a estos maravillosos científicos revolucionarios. ¿Y por qué revolucionarios? Porque se atreven a pensar distinto. Se atreven a trabajar distinto. Se atreven, como a manifestar, si me lo permiten, esa intuición superior. Eso que les permite imaginar o pensar en otra cosa. Y así nació el escándalo cuántico, precisamente, con Max Planck. Hace 120 años. Un personaje que debería tener un conocimiento y un reconocimiento mucho más allá de la simple comunidad científica. Inclusive, Leonardo da Vinci casi que podía hablar de física cuántica hace 500 años. Gracias a esa forma de pensar, a esa libertad, a esa manera de ver la vida y de ser revolucionario. Es que Leonardo da Vinci nos aportó todo lo que nos aportó. Y que va mucho más allá del entendimiento simple de las leyes de la física. Esto es intuición, sintonía especial y, sobre todo, queridos amigos, pensamiento libre. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Hasta un próximo sábado y un próximo tema. ¡Gracias!